El Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Víctimas y los gobiernos locales han realizado el sueño de muchos indígenas de regresar a su territorio ancestral. Luego de ocupar por varios meses el Parque Nacional de Bogotá, los retornados ya están en sus resguardos. En este momento muy feliz toda la entidad que cumple este proyecto que está en proceso. Retornaron a Risaralda el pasado 12 de septiembre, después de que la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Risaralda permitió su retorno a sus resguardos. Yajaira Murri Murri, quien es de la Guardia Indígena, expresó. Eso es muy importante que las mujeres indígenas guardias también que se vinculen al proceso de organizaciones porque de ahí uno va conociendo los conocimientos de liderazgo como mujeres indígenas porque las mujeres nosotros también somos capaces de elegir, de exigir, de defender, todo en eso. En este momento pues encuentro acá en la comunidad Guazal, están haciendo trabajos para el pueblo de la Alta Andaga. Entonces yo sé que esta misión están cumpliendo, están haciendo mucho trabajo, compromiso con la comunidad. Y le agradezco mucho por estarnos aquí, acompañando a mi comunidad. Ahora las comunidades están siendo atendidas por el Gobierno Nacional, por la Unidad Nacional para Víctimas y por otras entidades del Estado.